En el caso del Sistema Penitenciario Nacional, reporta en la última semana las diligencias judiciales que ha realizado atención a los privados de libertad dentro del sistema penal y el acceso a las visitas de sus seres queridos como derecho en parte del plan de preparación para la reinserción en la sociedad cuando cumplan su pena. 57 diligencias judiciales, 46 diligencias médicas, 5.288 presos y presas que fueron visitados por sus familiares, 1.897 consultas médicas, 587 atenciones psicológicas. Esta dependencia también informó sobre 4.002 privados integrados en educación y 379 en cursos técnicos. Por otra parte, la Dirección General de Migración y Extranjería ha trabajado sin descanso en las últimas semanas. Registra la entrega de un importante número de pasaportes, visas de menores y atención en sus oficinas en los puestos fronterizos. 374 servicios a ciudadanos de otras nacionalidades, 5.930 pasaportes entregados a ciudadanos nicaragüenses, 1.389 visas de menores y 310 certificados de movimientos migratorios. Entre los bomberos unificados reportan la atención de 151 emergencias, de ellos 7 incentivos estructurales, donde se destacan dos provocados por personas que usan la violencia para protestar. Hemos atendido 151 emergencias, de estos son 17 incendios estructurales. Aquí los que sobresalen fue la quema de una bodega de la alcaldía en Matagalpa y la unidad preventiva de la Policía Nacional en la ciudad de Granada. Luego son 10 incendios en vivienda, dos incendios en basura y tres incendios en maleza. Los bomberos también destacan 134 servicios prestados en otras emergencias, como el traslado de pacientes, fuga de gas, rescate de animales y cortocircuitos en hogares nicaragüenses. Héctor Calero, TV Noticias.